¡Gracias! ¿Cómo le va, Paro? Bien ¿Valentino? ¿Por qué le ha puesto Valentino a su papá? ¿Le gusta Valentino en Rossi? Me parece, un poquito, ¿no? Sí Bueno, felicitaciones, ¿eh? Gracias Bueno, ¿a quién le dedicamos este podio? A mi papá ¿Y a quién más? ¿Su tío? A mi tío y a mi mamá Ahí está, tercero, ¿cómo anda, Palau? Bien ¿Cómo sale usted? Tercero Tercero, ¿a quién le va a dedicar la carrera? A mi papá ¿Y a quién más? A mi tío y a mi mamá ¿Y los abuelos que estaban a L'Oreal Alambrado, que han gritado por usted? Dale Felicitaciones Jan Bols, bueno, comentame un poquito cómo fue la carrera ¿Largaste adelante? ¿Después te pasaron todo? ¿Lo fuiste a buscar a todos los chicos? Y salí cuarto Salió cuarto, sí, señor Lo felicito, ¿eh? ¿A quién le dedica la carrera? A mi papá Sí, señor, ahí está A todos los que lo han mandado, veré Lo felicito, ¿eh? Y a mi madrina Ahí está, y a la madrina también Venga, Iruela Que usted también Venía primero Así son las carreras Pero lo felicito porque Venía primero Un toque con uno lo he rezagado Bueno, lo dejó Ahí al último Pero igual Es bueno porque usted ganó la primera fecha Y lo quiero felicitar Porque se mandó Una gran carrera también en esta segunda, ¿eh? Eh... Se... No dice nada Porque no va a subir al podio Un saludo para quién Para mi papá Y mi hermano Lo felicito, ¿eh? A pelearla para la próxima Así son las carreras Ya le dije recién No hay que bajonearse, ¿eh? A trabajar para la próxima Que vengan para acá Que me queda... No está con los chicos En la categoría de escuelita No, hombre Lautaro Bueno, ¿y cómo le fue? Bien ¿Le gustó? Sí ¿Paleando con todos los chicos Ahí todos juntos? Sí Bueno, ¿a quién le dedicamos la carrera? A mi papá A mi mamá Y a mis abuelos Toda la gente que lo vino a ver Los felicito, ¿eh? Gracias Ahí está ¿Y? Contame vos Nombre Para que toda la gente te conozca Yo ya te conozco Bautista Ahí está Bueno, Bauti ¿Te gustó la carrera? Sí Bueno, ¿a quién se la dedicamos esta carrera? A mi papá A mi mamá Y a mi hermana Los felicito Chicos, lo vemos la próxima ¿Sí? No Hola ¿Qué está? Y falta otro Que es el Francisco Espere, ¿dónde está? Ya Ahí está Nombre Agustín Y contame, Agustín ¿Cómo fue la carrera? Muy buena Muy buena ¿A quién se la dedicamos? A mi papá y a mi mamá Gracias chicos, ¿eh? Ahí están los chicos de la categoría escuelita Entonces ahí está Chicos de la categoría escuelita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!